¡Un libro! ¡A ver! ¡A ver! ¡Hola, Nemo! Este regalo es por parte de todo el staff de Reto Latam. Te apoyamos de todo lo que necesites y por eso le robamos la tarjeta de Kate a los haters y te dieron para que te puedas comer todo lo que quieras con ellos. ¡Todos con Nemo! Recuerda que la vida favorita de la niña es el mate y por eso recuerda que a las botas se les puede poner caída de pluma para mí no te hagas daño de caerte. ¡Cáeme! ¡No te mueras! ¡Por fin, atentamente de todo el staff! ¡No! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Gracias!